Buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Cansados? ¿Con fuerzas? Bueno, primero de todo, muchísimas gracias a José Manuel, a Pablo por la invitación. No me cuesta venir de Alemania porque estoy viajando constantemente, entonces era simplemente una cuestión de cuadrarlo, pero es totalmente un placer poder estar aquí y compartir con vosotros esta presentación. Tengo una primera pregunta, ¿vale? Primero, o antes de la primera pregunta, no os obligan a estar aquí, ¿verdad? O sea, estáis porque queréis, ¿no? Bueno, eso es casi la más importante. Y la segunda pregunta que es obligada es saber si habéis escuchado algo, habíais oído algo sobre la termografía antes de estar en esta sala. ¿Habéis oído por algún lado? ¿Podéis levantar la mano los que a lo mejor hayan escuchado algo? Vale, no está mal, un, dos, tres, cuatro y cinco, pues ya está bastante bien, ¿no? ¿Qué habíais escuchado? ¿Por dónde os ha llegado la información? A través de redes sociales por Power Explosive, ¿no? ¿Y a nivel científico o algo? Nada, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Sí? La he utilizado en un test que me hicieron, en unos días estaba haciendo poder ojota. Ah, qué bueno. Y nos hicieron, nos pasaron con la cámara, ¿verdad? Con la cámara antes y después de la clava para ver un poco de lesión. Genial. Es decir, aquí tenemos un poco redes sociales, un poco de ciencia, un aforo de unas 60 personas y unos 5. O sea, que estamos más o menos en un ámbito en el que se debería conocer. La primera parte, que es muy importante, es esa. Haciendo así números a ojo de buen cubero, aproximadamente un 10% lo conocen. Bueno, pues una de las razones por las que hoy estoy aquí, por eso os lo agradezco tanto la oportunidad a José, a Pablo y a la universidad, es precisamente porque uno de nuestros objetivos es darla a conocer. Como veréis, ya os hablaré, o sea, la idea es ir a través, hacer una introducción, breve introducción, etcétera, etcétera. Pero realmente, yo igual que vosotros, he sido alumno de CAFIT, hemos desarrollado este proyecto, me doctoré, etcétera. Realmente, soy muy autocrítico con la herramienta, porque tiene sus limitaciones y ya las veremos, pero también tiene un montón de ventajas que no se utilizan. Por lo tanto, el principal objetivo es darla a conocer. Como veréis a continuación, y ya os contaré, la idea es que, bueno, lo que os voy a presentar viene tanto del ámbito académico, del trabajo que hemos hecho en la facultad de la Universidad Politécnica, como la parte empresarial con experiencia con profesionales. Y la idea es hoy hablar un poquito de introducción, ¿vale? No sabía cómo iba a ser el aforo, no sabía qué perfil iba a tener, ya me han dicho que sois todos, o casi todos, imagino, que estudiantes de CAFIT, ¿no? Vale, he traído contenido, sobre todo parte de preparación física, pero también parte clínica. Y luego la idea es que todo eso nos lleve a poder hacer casos prácticos. Ya veremos cómo va la noche, ¿no? Según cómo vaya la fiesta y lo animados que estéis, la idea es que luego, aparte de todas esas ideas, podamos tener la posibilidad de quien quiera hacer alguna prueba, incluso alguna intervención, ¿vale? Bueno, como habéis visto, la idea aquí es que os introduzca brevemente conceptos básicos, que sí es importante entenderlos, ¿vale? Luego hablaros del desarrollo del proyecto y, sobre todo, traeros directamente aplicaciones y ejemplos. Si queréis interrumpir, sin ningún problema, en cualquier momento, ¿vale? Sobre la introducción, nuestra propuesta y el título de la ponencia, el objetivo principal de la empresa, etc., tiene como principal objeto siempre el problema de las lesiones. La verdad es que, evidentemente, en este foro, ¿dónde lo vamos a entender? Pues en un contexto deportivo, ¿no? Por ejemplo, en el fútbol tiene una prevalencia del 16% en plantillas de primera división. Pero al final, no nos engañemos. No es una cuestión que solo se circunscribe al ámbito del alto rendimiento. Las lesiones es una cuestión que vamos a tener nosotros mismos, como deportistas, y el entorno que tenemos, ya sea de gente que haga deporte o con la que trabajemos, e incluso de la población normal. Y la propuesta que tenemos se basa en esta tecnología. Como preguntaba, ¿qué la había escuchado? Pues ya hemos visto que aproximadamente un 10% del foro ya es algo. A lo mejor hace cinco años nadie hubiese levantado la mano. Y desde mi punto de vista, lo más atractivo es el hecho de que es una tecnología que es rápida de utilizar y, sobre todo, no invasiva. Cuando nosotros tenemos que hablar de qué es, cuando decimos, bueno, vale, perfecto. He ido a una charla de termografía infrarroja y la primera pregunta es, bueno, ¿qué es? Pues he traído aquí la cámara, que luego la podremos ver mejor. Realmente es una cámara que lo que hace y lo que nos permite es medir temperaturas. Ya está, punto. No hay más. Es decir, cada objeto, independientemente de si es humano o inanimado, desprende una radiación, que es lo que veremos ahora. Y esa radiación tiene una relación directa con la temperatura y la cámara lo que hace es capturar la radiación y mostrarla a través de, en este caso, de una imagen en colores. Lo cual es muy interesante porque, en comparación con otras tecnologías, hace que su interpretación sea relativamente intuitiva. No hace falta tener mucho conocimiento ni un doctorado para saber que lo caliente es rojo y lo azul es frío. Entonces, eso es una de las principales ventajas, el hecho de que la termografía se presta mucho a utilizarla porque es muy intuitiva. Y si la comparamos con, a lo mejor, con unos rayos X, a lo mejor, pero si te vas a una ecografía o a otras herramientas diagnósticas o clínicas, pues a lo mejor es más compleja. O desde el punto de vista de la preparación física, si tú coges los datos de un GPS, pues a lo mejor te puedes volver loco para intentar sacar información. Y aquí, simplemente con la toma de una imagen, ya se pueden empezar a obtener resultados. Lo que hacemos es nuevo, ni muchísimo menos. O sea, esta tecnología tiene aproximadamente 70 años de recorrido. Empieza a utilizarse en los años de la Segunda Guerra Mundial con un objetivo puramente armamentístico de seguridad y tiene una evolución muy, muy, muy importante en sectores como la construcción, la industria y, como os había dicho antes, la seguridad. Y nosotros lo que hacemos es damos un salto y lo empezamos a aplicar al deporte. Y aquí es el primer punto importante que quiero dejar claro. Como veis, no he mencionado el apartado de la medicina. ¿De acuerdo? Porque es verdad que durante los años 60 se empieza a utilizar la termografía en el ámbito médico con un objetivo clínico. Y es realmente el que nos diferencia de lo que estamos haciendo ahora. Se utilizaba la termografía para diagnosticar. Es decir, yo cogía la cámara, enfocaba a alguien, en este caso se utilizó sobre todo en cáncer de mama y se utilizaba para diagnosticar un cáncer de mama y, por lo tanto, que fuese una prueba excluyente y se diese paso a una mastectomía o a la prueba consecuente. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, pues que evidentemente frente a otras tecnologías, en este caso concreto, mamografía, o otras técnicas también diagnósticas, no es tan potente, no es tan fiable. Y empezó a haber, evidentemente, cierto... digamos, dejó de utilizar. Y a eso se sumó un punto muy importante, que es que, sobre todo en el caso del cáncer de mama, que es que durante muchos años se utilizó como prueba diagnóstica para operar con muchos falsos positivos. Es decir, dentro del ámbito médico hubo una polémica muy grande porque la termografía se ha relacionado con esa herramienta que ha generado muchas operaciones sin necesidad de extirpación del pecho. Lo que hace que durante muchos años, estoy hablando de los años 60-70, que hace casi 50 años, en el ámbito médico no se suele conocer, si hiciese la misma pregunta que al principio, a lo mejor levantaría la mano no muchas más personas, y el problema es que se conoce por aquello. Y eso lo que significa es que desde el ámbito médico o no se conoce, o si se conoce, se conoce para mal. ¿Qué es lo que hacemos de nosotros que nos diferencia? Primero, para empezar, yo no soy doctor, yo no puedo diagnosticar con cámara o sin cámara, no puedo. Yo lo voy a utilizar para qué? Para medir, como veremos ahora, para medir asimetrías y, de alguna manera, interpretar riesgos de lesión. Pero no diagnosticamos, no nos metemos en el terreno del diagnóstico. Primero, porque no nos conviene y no podemos. Y segundo, porque realmente la herramienta tiene que ser una ayuda, no, digamos, un reemplazo de una función profesional. Un poquito de historia. Empieza la turra, ¿vale? ¿Cómo empieza todo esto? Pues decía que la termografía tiene una evolución en tanto que cámara, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, pero todo esto empieza hace bastante tiempo, casi 200 años. En primer momento, fue como en muchos descubrimientos científicos, prácticamente por azar, que William Herschel estaba estudiando la luz, ¿de acuerdo? Como elemento refractario, etcétera, etcétera. Y simplemente en un experimento, por colocar de una manera no apropiada el cristal que utilizaba el prisma, pues se dio cuenta que la luz se reflectaba en una gama de colores que a priori no era visible. Y se dio cuenta que además la estaba utilizando para calentar termómetros, es decir, medía la luz para determinada... y se dio cuenta que el espectro rojo, que se representa en esta imagen, calentaba precisamente, calentó más uno de los termómetros que otro. Entonces, él empezó a conjeturar que efectivamente había una parte no visible de una radiación que no se podía ver, que estaba relacionada con la temperatura. Y es su hijo, 40 años después, el que es capaz de generar el primer termograma, es decir, la primera representación de eso que en ese momento evidentemente se intuía, pero no se conocía, y es que existía una radiación, un rango no visible que estaba relacionado con la temperatura. ¿De ahí a qué pasamos? Pues al primer radiómetro prácticamente de contacto que es el que se genera en 1929, que sigue sin ser termografía en tanto... ¿Por qué? Porque era de contacto, es decir, una herramienta para que nos entendamos un termómetro, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que en vez de utilizar en este caso un termómetro de contacto utilizaba precisamente la radiación, se aplicaba sobre la piel y la medición de esa radiación en un entorno cerrado, si veis, era una especie de pistola, pues medía la temperatura. Y es realmente entre las primeras aplicaciones, se hacen a nivel militar y siguen siendo hoy a nivel de día, a nivel del entorno público, siguen siendo secretas, pero es durante los años que van entre 1940 y 1970, cuando se desarrollan, pues sobre todo en el entorno militar, como os había dicho, pues ya cámaras que van incluidas en visión nocturna, en cascos, que van incluidas en cabezas de misiles y ahí es donde tiene una gran evolución. Y os traigo el de 1985, que es lo más parecido a lo que os acabo de mostrar, ¿vale? Que era una cámara, si veis, una especie de trípode con todo este refrigerador, la pantalla por un lado, el detector por el otro y eso es realmente la primera aplicación de entorno médico móvil. Y de ahí damos al salto a esta cámara que veis aquí, que es la primera que se ha hecho exclusivamente pensando en el deporte y el ámbito médico. Como veis, la tecnología va avanzando y sin embargo, sí hay que decir que prácticamente los últimos 30 años, y os voy a poner un ejemplo muy simple, todos os recordáis, os acordáis cuando empezábamos a hablar de mi cámara tiene un megapíxel o dos megapíxeles o no sé qué, ¿no? Que ahora las cámaras de los móviles, ¿cuántos tienen? 12, ¿no? Más o menos, para darnos una idea, incluso más, más para arriba, ¿no? Bueno, las cámaras que empezamos a utilizar nosotros en laboratorio hace 10 años o 9 años cuando empezamos tenían una resolución de 320 por 240 píxeles, que es un tercio de megapíxel, ¿vale? 9 años después, esta cámara, que es un pepino y está genial, sigue teniendo la misma resolución, hablando de resolución en píxeles. Es decir, la tecnología en ese sentido, aunque avanza y es más intuitiva, no tiene una línea ascendente, una evolución tan desaforada como a lo que estamos a lo mejor acostumbrados con ordenadores o con móviles, ¿vale? Y lo que os venía a decir, también es muy importante entenderlo del apartado de la radiación, ¿vale? Es el típico dibujo que utilizamos para ilustrar, no quiero, de verdad, que no quiero dar mucho a la turra, pero es importante para entenderlo. Al final, nosotros, dentro del espectro electromagnético, el espectro electromagnético es simplemente la manera que tenemos de medir las diferentes radiaciones que existen. las radiaciones dependen de ondas y no voy a entrar ahí a la longitud, frecuencia, etcétera, etcétera, pero seguro que a todos os suena pues eso, los rayos gamma, los rayos ultravioleta, los infrarrojos que en este caso, ¿vale? y la radiometría. Pues al final todo depende un poco de esa longitud de onda y nosotros, nuestro ojo, realmente, solo puede ver una franja muy, muy pequeñita, ¿de acuerdo? De ahí nosotros extraemos las dos, digamos, las dos vertientes que es todos los colores que vemos de lo más ultravioleta, ¿de acuerdo? De lo más violeta a lo más rojo. Esa pequeña franja representa aproximadamente un 1% de todo el espectro electromagnético y lo que se va a los lados son cosas que no vemos y están ahí y que son todo ese tipo de radiaciones. Realmente, el ojo humano pues puede ver los colores y cuando nos apagan la luz, por ejemplo, es cuando nos vamos hacia un poquito al espectro, efectivamente, nos acercamos hacia el infrarrojo porque no se reflecta, entonces no podemos ver y, por ejemplo, si hay otros animales que tienen la posibilidad de captar un poquito más esas ondas, ¿de acuerdo? Como por ejemplo una serpiente y tienen realmente una capacidad como la de la cámara y es ver el mismo animal, ¿de acuerdo? con esa radiación. Al final, la radiación, como he dicho antes, la radiación, todos los objetos emiten radiación y simplemente lo que hace esa cámara es captar como hace el ojo de la serpiente una radiación que nuestro ojo es incapaz de ver, ¿vale? Y estamos hablando de un entorno muy, muy pequeñito dentro de ese electromagnético. ¿Qué es lo que hacemos? Pues realmente cuando vemos la radiación lo que representamos en colores es la temperatura. ¿Por qué? Porque como he dicho antes, la radiación, a mayor radiación, ¿de acuerdo? mayor temperatura y por eso nosotros lo representamos en colores que hacen que las zonas que menos radian sean las que estén más frías que aquí se representan con, pues como veis en esa rodilla izquierda, con tonos oscuros, azules, violetas y las zonas más calientes que son las que se representan con tonos rojos, amarillos. Una cosa muy importante que veremos después, cuando empecemos a lo mejor a dar la parte práctica, veréis que dentro de la cámara esta escala de colores es modificable. Eso significa que la temperatura siempre va a estar ahí, la persona o el objeto radia lo mismo, pero si es verdad que podemos modificar el contraste de los colores, o sea, no todo lo que está caliente está rojo, sino que se puede variar simplemente modificando los máximos y los mínimos de esa escala. Pero al final hablamos de que lo más caliente es lo que tiene hipertermia y lo más frío es lo que tiene hipotermia y que todo eso normalmente está relacionado con cuestiones de flujo sanguíneo y actividad metabólica. Otra puntualización interesantísima y muy importante, cuando nosotros utilizamos la cámara lo que medimos es la superficie de los objetos, es decir, yo estoy midiendo la temperatura de la piel, que si a lo mejor se me escapa o en algún momento puedo hablar de la temperatura de ese gemelo, la temperatura de ese cuádrices, pero al final lo que estamos captando o midiendo es la temperatura de la piel que está sobre esas estructuras articulares, musculares, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que en la inmensa mayoría de las ocasiones y sobre todo cuando trabajamos con deportistas con un porcentaje de grasa muy pequeño, la temperatura de la piel que está sobre esos tejidos o en este caso articulaciones es prácticamente la misma que los grupos musculares que están debajo, pero hay que entender siempre que lo que estamos haciendo otra cosa que también a nivel conceptual tiene que quedar muy clara y supongo que esto ya entra un poco dentro del terreno de la fisiología es el hecho de que, bueno, pues qué es lo que sucede cuando nosotros empezamos a hacer ejercicio. Evidentemente lo que sucede en nuestro cuerpo es que la activación de ese ejercicio, esa actividad física hace que aumente la temperatura interna, lo cual es el objetivo precisamente de la actividad para activar las diferentes estructuras y organismos y que el gran problema que existe es que cuando nosotros empezamos a hacer ejercicio ese aumento de temperatura puede llevar al colapso del organismo. Entonces, el cuerpo tiene que encargarse de mantener ese nivel de actividad porque es lo que facilita que la sangre llegue a todos los sitios, que la musculatura y que las articulaciones se muevan, pero a la vez tiene que encargarse de que ese proceso de calor, que esa caldera a la que está echando leña no se caliente demasiado porque si no colapsamos, nos da un golpe de calor, nos da un vaído y la hemos liado. Entonces, el cuerpo que tiene diferentes sistemas ¿para qué? Para precisamente liberar esa energía. Muchos de ellos son muy conocidos, son obvios, la evaporación, tanto el sudor que se evapora a través de la piel como incluso el que se exhala. La conducción también es un sistema que se utiliza que simplemente cuando nosotros estamos utilizando, imaginaros, la proporción hace que lo que esté más caliente en el cuerpo sean las zonas centrales y profundas y lo que esté más frío sean las zonas distales de dos manos y pies. Y lo que hace realmente el cuerpo es ir, en este caso, conduciendo el calor de las zonas más profundas y más calientes a las extremidades y es una manera de disipar ese calor. Por eso también, y esto está muy relacionado con lo que acabo de decir, al final, la temperatura de la piel está muy relacionada con la del músculo porque el músculo lo que hace es radiar la temperatura hacia afuera. ¿Por qué? También, evidentemente, por convección. Al final, es el sistema también que utiliza la evaporación. El hecho de poner en contacto el aire con la superficie hace que se enfríe para liberar ese calor. Y luego, por último, es el apartado que nos interesa. El cuerpo también libera temperatura a través de la radiación y a lo mejor esto es algo que nunca habíais pensado, pero efectivamente nuestro cuerpo irradia y lo que está irradiando es esa energía y es una manera de perder la temperatura para mantener el equilibrio térmico y es precisamente eso lo que captura las cámaras. Entonces, simplemente y ahora para entenderlo, como decía antes, os pongo el esquema del todo, al final nosotros tenemos un objeto que emite calor, ¿de acuerdo? Que puede estar representado tanto por el calor que emite en sí, que será la radiación emitida, lo que refleja, ¿de acuerdo? y lo que transmite. ¿Por qué os explico esto? Porque también es un concepto que está relacionado con la siguiente diapositiva, ¿vale? que es la emisividad y juro que después de esto ya se acaba un poco la parte más turra y más teórica, pero es muy importante esto. Este es el ejemplo de un experimento muy muy simple que se hace para mostrar que como os he dicho antes la radiación de los cuerpos de todo cuerpo, todo material independientemente si es piel, si es una taza o si es la pared emite una radiación, ¿no? Pero es verdad que no todos los materiales emiten de la misma manera, ¿qué es lo que sucede? Este es el caso de una taza metálica que tiene una pintura en uno de sus lados y que se rellena de agua caliente, muy caliente, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? de que yo enfoco con la cámara termográfica y lo que me está diciendo ahora mismo la cámara si veis la escala de calor que pone 61 grados hasta 13, ¿no? Entonces, lo que me está diciendo es que la pintura está a 50 grados pero la taza, oye, increíble, se mantiene a 10 grados, es espectacular. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Pues la primera relación, la mierda de cámara esta ya no me sirve, ¿no? No me está diciendo toda la taza está caliente. Lo que sucede es que el metal tiene una emisividad muy baja. Quiere decirse que en vez de emitir, como habíais visto las diferentes maneras de regular la temperatura y la energía, esa capacidad de radiar la tiene muy limitada. ¿Y qué es lo que hace? Reflejar lo que hay en el entorno. Entonces, realmente lo que está haciendo esa taza y si os dais cuenta se ven los brillos aquí, en este lado de aquí, es un espejo lo que hace es la radiación del entorno la refleja y sobre su propia radiación apenas emite nada. Sin embargo, la pintura que está aplicada sobre la misma taza al tener un material que es mucho más, que tiene una emisividad mucho más alta, pues lo que sucede es que realmente nos está contando la temperatura de esa taza. ¿Por qué es importante esto? Para entender, yo siempre lo pongo un ejemplo, una metáfora muy sencilla que es la, en vez de llamarlo emisividad lo llamamos sinceridad. La radiación es la manera de contar al mundo la temperatura que nosotros tenemos. Pues hay materiales que son más mentirosos, es decir, que tienen una emisividad más baja y lo que hacen es contar mentiras porque cuentan la temperatura que hay en el entorno pero no la propia y hay otros materiales que tienen una emisividad muy alta, es decir, que apenas reflejan nada y que todo lo que irradian prácticamente es su propia temperatura y ese, y es la buena noticia es el caso de la piel humana. Esto se mide de 0 a 10, perdón, de 0 a 1, ¿de acuerdo? y la emisividad de la piel está en torno a 0,98. Es decir, prácticamente nuestra piel no refleja prácticamente nada del entorno y todo lo que nosotros capturamos con la cámara es la temperatura real. Sigo. Vale, y ahora, dicho lo cual, entramos en el terreno un poco más que nos compete, ¿vale? Que realmente, vale, me has contado, Imael, perfecto, la turra perfecta de la teoría y ahora danos chicha, ¿no? ¿Cómo utilizamos, realmente, cómo utilizamos la termografía? ¿Para qué nos sirve? Estoy convencido que todos, prácticamente en esta sala, seguro, en algún momento de nuestra vida nos hemos encontrado o un poco más pachuchos o menos o simplemente sin ganas de ir a a clase, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues llegamos y decimos, bien, mamá, por favor, ese termómetro que me va a salvar a mí, ¿vale? De poder ir hoy o no a clase porque es la excusa perfecta, ¿vale? Ahí realmente lo que estamos haciendo es que es medir la temperatura, ¿vale? Y saber en función del resultado si estamos malos o no, ¿no? Es más o menos esa lógica, ¿verdad? Bueno, pues lo que nosotros hacemos con la termografía es prácticamente lo mismo que lo que hacemos con ese termómetro, pero en vez de utilizar simplemente un punto de contacto, ya sea la boca, ya sea la axila, lo que hacemos es poner tantos termómetros como píxeles tiene una imagen, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos va a hablar eso? No de un estado general, sino de una información muy específica, porque, entenderos, antes he dicho 320 por 240 píxeles, eso son 76.000 píxeles en una sola imagen, por lo que si dividimos el cuerpo entender que, pues eso, un hombre puede tener 2.000 datos de información y cada dato es una temperatura y lo que hacemos nosotros, ¿de acuerdo? Es, que ya lo veremos después, principalmente, comparar el lado izquierdo con el lado derecho. ¿Por qué? Porque a priori debemos estar simétricos y cuando existen precisamente asimetrías es cuando entendemos que puede haber procesos de sobrecarga, compensación, desequilibrios o relacionados con aspectos inflamatorios, etcétera, etcétera, que nos están avisando de que una zona está enferma, que tiene fiebre o, por lo contrario, que tiene mucho frío, ¿vale? Que ya veremos que hay dos vertientes. Pero, básicamente, es la lógica. Como veis, es muy simple. De hecho, es lo que nos sorprendió desde un principio, el hecho de que, siendo algo tan simple, no se utiliza. Cuando nos vamos a, y esto es muy importante, cuando nos vamos a ver realmente, como había dicho, bueno, nosotros ahora esto lo aplicamos en el deporte. Esta diapositiva la he hecho recientemente simplemente para agrupar algunos de los principales aplicaciones que hay en el deporte. Como veis, prácticamente, el más antiguo es de 2012 y tenéis de todo, desde cosas que pueden parecer tan nimias como es la detección de agujetas, pasando por, pues eso, la evolución de la postura, algo muy interesante que sí que se utiliza desde hace tiempo, que es el diseño de ropa deportiva, marcas como Adidas o como Decathlon llevan muchos años trabajando con esta tecnología simplemente para entender cómo el cuerpo con el ejercicio gestiona el calor y en función de donde se vean las zonas que más se calientan o más se enfrían, diseñar ropa que lo que haga es mantener ese equilibrio lo mejor posible. Pero luego, sobre todo, de todas estas y que me dejo unas cuantas fuera, las que más me llaman la atención, por supuesto, de las que os vendremos a hablar ahora, son las que están relacionadas con procesos lesivos, tanto de prevención como de seguimiento y luego la parte que como CAFID también nos interesa que es la cuantificación de la asimilación de la carga, que es un palabra muy complejo pero que al final está muy relacionado con las otras Ds. Según mi sujeto, paciente o cliente vaya realizando el entrenamiento y asimilando esa carga, podré ir midiendo si tiene una evolución correcta o no. De aquí, deciros también el hecho de que como veis y es muy importante, es algo muy candente. Es decir, realmente, cuando analizaba el otro día con mi director de tesis, pues eso, no tanto a nivel de experiencia propia lo que nos ha costado publicar, sino simplemente el nivel de publicaciones en el entorno, creo que, pues eso, cuando empezamos en 2010, 2011, el índice de publicaciones aproximadamente de buscando termografía y deporte en, pues eso, en bases de datos como Medline, el índice era bajísimo y simplemente en nuestros últimos ocho años ha aumentado, creo que era del orden del 340%. O sea, para simplemente con eso también lo que quiero ilustrar es el hecho de que es una tecnología que a pesar de existir desde hace mucho tiempo, su aplicación en nuestro sector está ahora explotando. Está emergente. Y ahora lo que os voy a pasar a explicar es cómo lo utilizamos, qué es lo que hacemos. Realmente nosotros lo que desarrollamos y veremos que es muy importante es la toma de imágenes, que es muy simple y como veréis es algo que cualquiera puede hacer porque al final es una cámara y es tomar una imagen igual que la tomamos nosotros con el móvil. Pues nosotros lo que tenemos evidentemente es especificado un protocolo, una toma de imágenes y qué es la parte importante. porque ya en esta imagen evidentemente nosotros podemos empezar a intuir cosas. Os hago una pregunta. De esto que veis también habéis dicho que prácticamente ninguno ha oído hablar de la termografía. Con esa imagen que veis podéis decirme algo si hay algo que os llame la atención dentro de esas piernas. Venga, la rodilla. La rodilla. ¿Cuál de ellas? La derecha. Bueno, pues eso es algo que como os he dicho sin tener un doctorado tú ya ves eso y dices parece que esa rodilla ahí hay algo, ¿no? Efectivamente. Esa parte es muy interesante como decía se presta mucho a la utilización. Ahora bien, mi pregunta es primero que podría ser, ¿vale? Bueno, ¿y por qué no la izquierda? Porque está más caliente la derecha pero es que a lo mejor el problema es la izquierda. Y la siguiente pregunta que os haría es vale, está más caliente y cuánto más caliente porque a lo mejor está pues eso 0,3 grados 1 o 5 grados y imagino que no será lo mismo, ¿no? Entonces al final digamos que nosotros cuando empezamos a trabajar vimos que efectivamente esta tecnología se presta mucho a una interactividad y a una disabilidad muy fácil pero que luego hay preguntas que son de perogrullo y es valorar precisamente si lo que estamos viendo es relevante o no es relevante y ahí donde entramos pues en la parte de la cuantificación. Y eso es lo que nos ha costado tanto. Precisamente como os comentaba antes como esta tecnología no se utiliza y además no tiene muy buena prensa pues genera normalmente rechazo. Y entonces muchas veces cuando hemos ido a muchos foros a presentarlo a equipos de fútbol a centros clínicos bla, bla, bla incluso a congresos científicos claro, la primera pregunta bueno, ¿y eso? ¿y eso está validado? Por supuesto que está validado es como un termómetro mide lo que dice Miriam. Ya, pero ¿y eso? No sé qué, no sé cuánto. Entonces al final es normal y a nosotros nos encanta ver que efectivamente se critica y se pone en tela de juicio lo que hacemos. Y precisamente por eso lo que hemos hecho es desarrollar un sistema que lo que hace es analizar automáticamente las imágenes y cuantificarlas para ver que efectivamente como veis lo que hace el en este caso lo tengo por ahí lo que hace el software es identificar las zonas extraer las temperaturas y comparar de un lado con otro evidentemente se ve que esta rodilla está más caliente pero no estamos viendo que por ejemplo esta pierna y ese tobillo está más caliente que el otro ¿por qué? Evidentemente y probablemente por una cuestión de compensación este es el patrón de una rotura de cruzado y lo que está sucediendo es que después de la rotura está apoyando más con la izquierda ¿y qué es lo que pasa? Pues que evidentemente a mí me interesará saber que hoy está a un grado y que mañana está a 0,8 o a 1,2 porque eso me dirá si el trabajo que he hecho con esa rodilla hoy se está eliminando correctamente se está sobrecargando o no y eso evidentemente lo que nos permite es a través de esos datos y ese informe tomar decisiones porque al final esto es una herramienta más ya está no hay más es un termómetro para que lo entendamos que me sirve para de una manera muy rápida sacar información por eso lo más importante es eso que es esto puedo hacer y ya veréis cuando ahora nos pongamos a hacer pruebas que es una cuestión de minutos y en minutos puedo tener de manera no invasiva datos objetivos y ya ahí es donde yo me meto aquí no hay hay médicos ¿hay algún médico? ¿médico? como nos dé alguno un paro cardíaco lo vamos a tener mal lo digo porque muchas veces a mí lo que me ha resultado muy preguntaros a vosotros mismos a que si vosotros tenéis una lesión lo primero que os sale es yo voy al médico para hacerme el qué una resonancia magnética unos rayos unos rayos unos rayos X un TAC ¿no? ¿verdad? son pruebas golden standard específicas para diagnosticar ¿no? ¿alguna de esas pruebas tiene elementos cuantitativos? porque la respuesta es no de hecho el gran problema que hay en el ámbito médico es que una radiografía si tú se la das a varios doctores y a lo mejor su interpretación no es la misma ahora mismo esta mañana estaba donde el Atlético de Madrid y tenían una resonancia adelante y estaban los dos doctores y los tres fisios y no sabían qué pasaba entonces claro haciendo un poco de malo a nosotros nos apretáis para que seamos cuantitativos y luego resulta que lo que utilizáis en el día a día es bastante subjetivo entonces eso no es no hay que entenderlo como crítica a las herramientas que se utilizan porque sí está validada su sensibilidad para diagnosticar sino que realmente el esfuerzo que hacemos es el hecho de que esto sea objetivo es decir que yo haga la foto que la hagas tú o que la hagas José Manuel da igual porque el resultado va a ser el mismo esa rodilla está a un grado más caliente punto ahora bien es verdad que luego habrá que interpretar y saber por qué pero lo importante de esta herramienta y en lo que nos hemos concentrado es que en que sea objetiva ¿para qué? para que no sea debatible y bueno pues como ahora veremos realmente lo que hemos desarrollado es un sistema que nos permite ese análisis y generar como había dicho antes simplemente información térmica que en función pues eso de las variables como el dolor la sobrecarga etcétera de riesgo de lesión o riesgo térmico vale ahora la pregunta ¿quiénes somos? vale esto es un poco aparte de la promoción pero yo creo que es también interesante entenderlo porque me hacía mucha gracia ¿cómo se llama la asignatura? bueno pues todo esto empieza en una asignatura que se llamaba nuevas tecnologías aplicadas a la investigación cursando el máster de la universidad politécnica Manuel Sillero que era el profesor de esta asignatura el grupo de alumnos que estábamos dentro del máster de investigación simplemente nos planteó para el trabajo dentro de la asignatura la cuestión de bueno en cada una de vuestras líneas de investigación seguramente tengáis problemas entonces me gustaría que pensaseis en alguna tecnología que pudiese solventar ese problema y mi compañero con el que hice el trabajo pues en ese momento Pedro Pedro Gómez Carmona estaba trabajando con la cantera del Getafe y tenía su línea de investigación enfocada a la detección de talento y para eso pues lo que hacía eran diferentes pruebas psicológicas pero también de rendimiento y los mamones de los niños los lunes cuando tocaba hacer las pruebas pues siempre estaban lesionados ay que me duele ay que no sé qué ay que no puedo y lo típico simplemente el problema que enfocamos para el trabajo fue el hecho de que ¿cómo puedo saber si los chavales me están diciendo la verdad o no ¿vale? pues como un trabajo más de cualquier asignatura dentro de la carrera o del máster y entonces Manolo que es un genio loco para algunas cosas muy buenas y para otras cosas no tanto pero como él también es óptico pues pensó se acordó que había una tecnología que él había oído hablar que se utilizaba en caballos de carreras para saber si estaban lesionados o no pero como lo veis y es verdad si os metéis y ponéis termografía y deporte probablemente os hagan más artículos de caballos de carreras que sobre humanos y es así ¿por qué? porque los caballos de carreras hay mucha pasta y los caballos no dicen aquí me duele y se lesionan y es verdad que se ha utilizado de una manera bastante más extensiva con caballos que con humanos y no sé cómo lo hicimos pero conseguimos que nos prestasen una cámara no como cualquier trabajo de máster pero fue una cuestión prácticamente anecdótica nos prestan la cámara y como si os dejase yo esa cámara ahora mismo lo que empezamos a hacer fue trastear pues cogimos la cámara y esta fue la primera imagen que tomamos y en este momento cogimos la cámara y le enfoqué a Pedro y lo primero que vimos fue esto no nos esperábamos nada así pero claro le digo no sé dónde has estado de rodillas pero has estado rezando y me dijo no no ¿qué dices? y yo pues joder macho que tienes la rodilla derecha que parece que está mucho más caliente yo me fijé primero en la rodilla izquierda y me dijo y le dije ¿te pasa algo en la rodilla izquierda? y me dijo no no si de hecho la que he tenido lusada ha sido la derecha y fue el primer momento de ¿eh? ¿cómo? ah pero yo no sabía que se había lusado la rótula hostia ¿y cuándo fue eso? hace dos meses pero ¿te molesta? no lo sigo teniendo un poco cargado no sé qué pues lo típico que hacemos pues eso simplemente descubrir ¿y cuál suele ser la operativa después de hacer esto? pues vale empezamos a mirar cosas nos sorprendimos mucho y lo normal en cualquier caso es vas a internet pones termografía y lesiones y te hace te hace internet placa y te aplasta y te dice claro macho esto que acabas de hacer tú lo han hecho muchas personas antes y nuestra supuesta fue que no que no había prácticamente nada y fue realmente el momento en el que se nos iluminó la bombilla es decir pero como no o sea al principio pensamos que estábamos buscando mal que no eran los términos correctos pero realmente para hacer el trabajo que teníamos para hacer para la asignatura lo que vimos es que lo que estábamos planteando que era utilización de la termografía para en ese caso no era prevenir lesiones sino detectar problemas es que no había prácticamente nada si lo único que sacábamos era lo de los caballos entonces de ahí realmente fue cuando empezó todo el trabajo fue el primer punto donde de ahí empezamos conseguimos que nos prestasen la cámara un poquito más empezamos a trabajar con el CAR de Madrid con algún atleta de ahí salió una línea de investigación lo concretamos en un grupo tanto Pedro como yo abandonamos los proyectos que teníamos de tesis y nos centramos en la termografía y luego pues se empezó a unir al grupo más gente generamos cursos etcétera se constituyó un laboratorio que sigue a día de hoy bien activo y realmente pues montamos lo que hoy somos una empresa al principio pues muy centrados en la parte académica ¿vale? en 2011 formamos parte de un departamento de desarrollo de startups dentro de la universidad politécnica nos fue muy bien luego ahí ya nos creímos que estábamos montados en el dólar acabamos las tesis nos pusimos a trabajar no se nos dio tan bien que eso también es otra cosa para dar otra ponencia otro día pero bueno el caso es que lo intentamos y no fuimos capaces un poco de pues de hacer de rentabilizar o de monetizar esa empresa y durante unos años nos hemos estado dedicando de manera paralela Pedro ha estado trabajando con equipos de fútbol yo personalmente he estado viajando formándome a nivel de desarrollo de negocio Javi que es otro de los integrantes de hecho a día de hoy sigue trabajando es preparador físico de la selección de básquet mexicana bueno estamos un poco esparcidos pero todos hemos mantenido la vinculación con el proyecto y de ahí pues lo que hicimos fue integrar a dos compañeros ingenieros darle un lavado de imagen a la empresa y sobre todo ha sido este último año pues hablo de desde pues prácticamente el último año desde 2017 cuando por fin hemos empezado a ver que aparte de haber más publicaciones y aparte de que si la gente empiece a hablar se ha concretado en oportunidades de negocio y sobre todo en que grandes equipos a nivel europeo y español empiecen a optar por esta tecnología bueno pues hemos trabajado ya veréis ahora pues empezamos con el Liverpool el año pasado hemos salido en varios medios y realmente todo esto está refrendado por datos ¿vale? uno de los estudios que hicimos que ha sido más interesante fue precisamente la tesis de Peter que fue pues la presentó en 2012 y realmente lo que hicimos con un equipo de uno de estos el primer equipo de primera división que empezó a utilizarlo fue comparar los datos de lesiones que habían tenido durante la durante la primera pretemporada y la intervención en la segunda pretemporada para ver las diferencias que había se utilizaba la cámara todas las mañanas para evaluar a los alumnos a los jugadores y en función de los resultados se tomaban decisiones a nivel de tratamiento con fisioterapeutas y a nivel de entrenamiento con la preparación física y la reducción de lesiones fue hasta de un 90% la cantidad de días de lesión con todo esto lo que también quiero deciros es que los datos como veis estaban allí desde 2012 no es algo que esté surgiendo ahora las tesis nosotros hemos publicado hemos defendido 7 tesis doctorales y hemos publicado más de 35 artículos de impacto es decir los datos y los resultados están ahí y precisamente lo que ha sucedido en estos últimos en este último año ha sido que aparte de nuestra experiencia en Brasil pues hemos entrado en Estados Unidos con equipos de béisbol como Houston Astros con los Seagulls en la NFL con los 76ers en la NBA con FC Dallas en soccer en Europa pues como decía empezamos con el Liverpool ahora estamos con Newcastle el Atlético de Madrid el Valencia el Zenit el Levante el Paris Saint Germain todos estos equipos lo que os estoy comentando es en el último año y aún así nuestra experiencia que hemos tenido en Australia en Aspeter y aún así de todos esos entornos ¿Has dicho que has trabajado con los 6ers en el Madrid? Sí Daniel Medina ¿Has trabajado con un beat con la lesión que tenía? No porque estamos probándolo solo con unos jugadores muy en concreto ¿O con Pulse? Están trabajando sobre todo con cantera ¿vale? lesionados en cantera y con algún jugador el problema que hay en la NBA es que los agentes de los jugadores tienen potestad para decir si se utiliza o no la herramienta y creo que en ese caso que me cuentas no lo sé en concreto pero creo que es curioso porque bueno eso es otro apartado totalmente diferente pero sea no útil la tecnología muchas veces el problema que nos encontramos en entornos de alta competición es que se te escapa de las manos es decir al final tú lo que estás haciendo es dar una información que puede ser relevante para que un jugador juegue o no y claro pues a lo mejor el jugador se niega el propio equipo médico o el equipo técnico o no le interesa o etc no es tan fácil ¿vale? pero si nos encontramos con cosas así y muchas veces lo que estamos haciendo en muchos de esos equipos son pruebas o sea el equipo llega y dice no, no este año lo vamos a utilizar solo con los lesionados o como nos ha pasado muchas veces con la cantera el Paris Saint Germain sobre todo en la cantera y prueban y están probando y están viendo que salen cosas pero luego hay otros problemas asociados un poco a la operatividad y a la gestión con lo que quiero lo que quiero decir con esta con esta diapositiva no es el hecho de que wow estamos trabajando no, no lo que os quiero decir con esto es que por fin hay instituciones deportivas que empiezan a apostar por ello luego si queréis off the record hablamos ya de eso de las condiciones y de otros aspectos relacionados también con la parte económica porque el alto rendimiento es en este sentido bastante complejo pero lo importante es que por fin hace 8 años cuando empezamos y el problema ese que tuvimos fue que ni siquiera querían probarla y ahora por lo menos sí que están interesados porque nos llaman y ahora lo que ¿tenéis alguna pregunta más? porque si no empezamos directamente con vale, sí no, y femeninos también tengo algún ejemplo por aquí sí, como el ámbito del fútbol el cruzado no hay demás la gente que no me pasa que no se va a romper el rato que no me depende en el sentido si esta la aplicación me ayuda a prevenir la producción más importante que no me depende al final ahora cuando empiecemos a hablar de aplicaciones lo que vamos a hablar precisamente es de algo que es obvio que es lo primero que hay que hacer es hacer un estudio epidemiológico yo cuando me voy a cualquier deporte o cualquier disciplina personalmente estoy ahora colaborando con el centro de alto rendimiento en Alemania y allí vemos de todo judocas jugadores de water polo como me llegó el otro día en la federación de tiro tiro ni idea el tiro perdonadme ni idea no tenía ni idea pero claro cuando haces pues simplemente hice las fotos y luego me fui a intentar sacar datos de lesiones y lo que se ve precisamente que no lo sabía pero la gente que está de tiro tiene una posición absolutamente descompensada durante horas sin trabajar normalmente nada de fuerza entonces evidentemente de ahí salen pues normalmente desviaciones de cadera cuestiones a nivel biomecánico cuestiones a nivel de postura y presiones pero al final lo que haces es vale y lo que tenemos en el software es con quién estoy trabajando con jugadores de fútbol vale en este caso que son porteros delanteros no sé qué y evidentemente hombres y mujeres y lo que hace precisamente el software es integrar los datos de epidemiología para saber qué zonas son más propensas y por lo tanto qué zonas hay que tener más alarma pero sí evidentemente ya no es una cuestión de hombres y mujeres es una cuestión de disciplinas incluso dentro de la disciplina no se lesiona igual evidentemente un portero que un delantero si claro eso se utiliza precisamente el seguimiento de lesiones si ha habido una lesión saber en qué momento puede empezar a adaptar o asimilar cierta carga y cuando no estamos hablando de lesiones simplemente el momento óptimo porque eso sí que hay bastante publicado sobre la diferencia en el nivel de fitness que se llama es decir la termorulación que tiene alguien que está acostumbrado a entrenar con la que alguien que no está acostumbrado es diferente entonces sí que se puede medir un poco imagínate si se puede medir el umbral del lactato pues evidentemente al final acaba estando relacionado así que sí empezamos con con aplicaciones ¿cómo vais? por cierto ¿bien? un poquito así yo siempre lo digo lo único lo único malo y bueno de la termografía es que no funciona a través de la ropa entonces al final esto consiste en como decía mi madre tú haces eso para ver a gente desnuda hijo mío y yo pues bueno si me has pillado madre al final esto ahora es la teoría pero luego cuando empecemos con la práctica al final tendremos que no habrá problemas aquí ¿verdad? no habrá problemas ¿hay alguien que esté interesado luego en hacerse tomar imágenes? sí ¿no? por ahí alguno ¿algún lesionado? ¿alguien que tenga alguna lesión aguda ahora mismo? sí vamos a tener vamos a tener material ¿no? hay clientes ¿verdad? vale venga chicos bueno chicos hablábamos de aplicaciones ¿de acuerdo? ahora nos vamos a meter un poquito más en este caso en la parte de ejemplos prácticos para que veáis cómo lo utilizamos y diferentes vías para hacerlo ¿no? como veíamos antes en toda en toda esta diapositiva pues realmente existen muchos y nosotros hoy me voy a centrar exclusivamente en ejemplos que hablen de prevención de seguimiento y de asimilación ¿vale? cuando hablamos de todo esto y es una parte también muy importante por el momento todo lo que os estoy contando os puede parecer maravilloso ¿no? la isla dorada el sol brilla y todo es bonito y os antes os había dicho que yo soy el primero que es muy crítico y que habrá alguna razón por la que si esta técnica es tan maravillosa a día de hoy no se utilice y es que hay siempre como en toda la vida una cara oculta y en este caso es la de los factores de influencia el principal problema que tiene la termografía es que cuando la utilizamos en humanos la piel puede verse la temperatura de la piel se puede ver afectada por múltiples factores ¿vale? y esos múltiples factores los resumimos en todo este mogollón los factores del entorno es decir lo que puede afectar a la temperatura de la piel en función de si en esta sala hace 10 o 40 grados los factores por supuesto individuales y son los que vienen de serie es decir si soy chica si soy chico si tengo 10 años si tengo 50 si he tenido una lesión si no la he tenido si es por la mañana si es por la tarde si me he depilado si no me he depilado si me he echado crema si no me he echado crema ¿vale? y los extrínsecos que son los que hoy he hecho los digamos los relativos a lo que he hecho hoy que he tomado si he tomado café si he tomado algún fármaco si he hecho ejercicio si me han dado alguna terapia si me he puesto hielo ¿vale? todo eso va a afectar y luego por último pues si no fuese suficiente también hay factores relativos a si la cámara tiene más o menos resolución su margen de error la técnica que utilizo como veíamos antes no será lo mismo si hay un análisis manual que sea automático y entonces después de esta diapositiva me decís bueno Ismael que muy bonito que muchas gracias que ahí está la puerta ¿no? porque como carajo voy a poder controlar todos estos factores y aquí está el punto y la respuesta es clarísima yo no puedo controlar todos estos factores lo único que puedo hacer es tenerlos en cuenta y luego por supuesto utilizar métodos que me permitan evitar la parte de la influencia más importante de todos esos como os decía ¿vale? el gran problema bueno la gran tendencia es a utilizar el método cualitativo es decir yo cojo la cámara tiro una foto y empiezo a interpretar ¿de acuerdo? y bueno es algo pues que yo soy el primero que lo utilizo o sea no estoy diciendo con ello que no se utilice pero realmente donde esto cobra fuerza es utilizando el cuantitativo y cuando hablamos de cuantitativo es a qué me refiero a extraer temperaturas máximas mínimas medias de evidencia científica tamaño de efecto etcétera ¿por qué? porque esta imagen de aquí ¿vale? si veis esta escala esta imagen es la misma que esta la misma ¿habéis visto que ha variado? ¿os habéis dado cuenta? ¿sí? esta y esta son la misma y lo único que he hecho 24, 36 y lo que he puesto es en este caso 21, 34 he bajado la escala he aumentado el contraste y ahora lo que se veía naranja se ve blanco y lo otro es un y lo que es importante ¿por qué esto es importante? porque entonces la interpretación si solo utilizo el método cualitativo pues puede ser diferente en función de la escala que utilice es más también puedo utilizar otras paletas de colores que no solo está el arco iris que está la de contraste la metálica la de grises entonces al final utilizar solo un método puede hacer que la utilización o sea la optimización sacar el rendimiento de la termografía esté comprometido y luego hay otra cosa más interesante ¿vale? y es como utilicemos la parte estadística os decía antes que cuando nos íbamos a este apartado ¿vale? me voy a la diapositiva de los factores esta ha sido como mi pesadilla durante años nuestra pesadilla porque dices madre mía o sea lo primero es decir pero es que esto es inabarcable si no puedo controlar ¿cómo voy a poder controlar yo si el tío viene depilado si no viene depilado si ha tenido una lesión o no ha tenido o si tiene el metabolismo más acelerado o menos al final la inmensa mayoría de esos factores cuando yo me voy a las métricas cuantitativas que utilizamos se resuelven con un método muy simple que es el principal que utilizamos y es la comparación entre un lado y otro ¿por qué? porque si yo tengo 40 años voy a tener 40 años a priori en la pierna derecha y en la pierna izquierda si hoy he tomado café el efecto del café va a ser el mismo en la parte derecha que en la izquierda y así con casi todos los factores que están relatados en esa en esa clasificación ¿cuáles son los que más me van a interesar? lo que sean unilaterales es decir por ejemplo os pongo un ejemplo si hay una lesión normalmente suele ser unilateral me he roto el cruzado desde esta rodilla o si he tenido algún tratamiento ¿vale? es decir hoy me han hecho electroterapia o me han puesto tensiomografía en el isquio derecho o si he hecho ejercicio porque el ejercicio normalmente no suele ser perfectamente simétrico entonces claro son factores que te pueden de alguna manera engañar pero si no la inmensa mayoría de esos factores se controlan utilizando un correcto protocolo y un método ¿cuál es el único fallo de este método? el hecho de que bueno ahora me podéis preguntar vale perfecto y si yo ahora me pongo a hacer yo que sé cuatro minutos de comba a lo bestia me voy a sobrecargar los dos gemelos pero a lo mejor si lo hago perfecto me voy a sobrecargar los dos gemelos por igual y el sistema ahí ¿qué pasa? ¿me va a detectar asimetría? entonces claro ahí es donde este sistema flojea y entonces lo que utilizamos son métodos de proporciones es decir como os decía antes lo más caliente suele ser el tronco eso digamos que se va va perdiendo temperatura y podemos establecer patrones de proporcionalidad para que lo entendáis el core está al 100% de la temperatura los cuadrices al 90% los gemelos al 80% si he estado saltando cuatro minutos como un poseso pues a lo mejor los gemelos están a la misma temperatura que el abdomen por lo tanto proporcionalmente dos partes simétricas están subiendo y por último hay un tercer elemento que utilizamos también para ver tendencias que es el tamaño del efecto simplemente es un análisis de la variabilidad de varios datos y eso nos permite identificar cuando simplemente zonas individuales tienen tendencias hipertérmicas o hipotérmicas y eso nos sirve mucho para la cuantificación de la carga esto es un poco complejo pero es realmente donde radica el hecho de que la termografía hay una manera de utilizarla que nos permite sacar datos muy interesantes que no solo dependen si una imagen es roja o es amarilla lo que hacemos como habéis visto antes principalmente porque de esta gráfica el gran problema que tienen estos dos métodos es que necesitas varias tomas al final aquí lo que tenemos que extraer es un perfil de proporción individual es decir saber no todo el mundo tiene la misma proporción igual que no todo el mundo tiene el umbral de fiebre a la misma temperatura y con el tamaño del efecto es lo mismo al final necesitas varias tomas para que estadísticamente esos resultados sean significativos o sólidos pero y es por eso las asimetrías se pueden utilizar desde el primer momento y es por eso que nosotros lo que hacemos es dividir el cuerpo en todas esas zonas que veis y comparar izquierda con derecha en función de una escala de asimetrías que establece a partir de 0,3 grados la relevancia asimétrica es decir como veis hay diversos pasos amarillo naranja rojo que tienen diversos grados de intensidad y que con una simple foto ya puedo detectar asimetrías que me pueden estar contando cosas interesantes y ahora la pregunta esto es una pregunta para todos después de haberos contado todo este rollo vosotros creéis que la termografía previene lesiones la misma pregunta la hago vosotros pensáis también lo mismo previene o no previene levantadme la mano los que creéis que previene lesiones hago una pregunta una bala mata depende vale la bala la tienes que meter una pistola y la pistola la tiene que disparar alguien bueno porque la termografía pasa lo mismo hago este juego para que entendáis que al final la termografía es simplemente la medición como estabais intuyendo la medición de temperatura que puesta con un protocolo es decir con una herramienta con una pistola adaptada nos da una información que en manos de un profesional ya sea del deporte o de la salud puede servir para tomar decisiones que pueden ser claves para prevenir lesiones vale o para hacer un correcto seguimiento pero por sí sola la termografía lo único que hace es medir temperaturas punto pelota vale y eso tiene que quedar muy claro cuando nosotros decimos vale vamos a un entorno deportivo no y al final dices bueno imaginaros en un mundo ideal que se genera un puesto de trabajo un perfil profesional que fuese el del termógrafo no al final ese termógrafo dentro de una estructura dentro de un club dentro de una institución dentro de un centro de entrenamiento lo único que tendría sería información que por sí sola no permitiría nada más si no es si no se pone en conocimiento del preparador físico del readaptador del fisioterapeuta del médico del entrenador para qué para lo que os he dicho antes o sea yo imaginaros que estoy en un en un gimnasio ¿de acuerdo? entonces yo utilizo la cámara el cliente llega tomo la imagen se prepara para ir a entrenar y en sí si la información se queda ahí pero si yo esa información se la paso al entrenador que hoy va a hacerle una sesión de veamos pliometría o explosividad y vemos que tiene una simetría importante justo la cadena posterior de una de las piernas puede hacer para decir oye a lo mejor hoy puedes adaptar un poquito la carga y hacerlo de una manera diferente si no se hace ese flujo de información y esa cooperación es difícil y luego hay otra parte que también es más importante aún y es el hecho de que la termografía en sí puede interpretarse como una herramienta que reemplaza la labor de alguno de estos profesionales y nada más lejos de la realidad al final la herramienta a un médico le puede ayudar a hacer un mejor diagnóstico a un fisioterapeuta le puede ayudar a afinar el tratamiento y a mostrar lo que está haciendo a un preparador físico le puede permitir el hecho de que afine mejor las cargas para que estén más individualizadas a un readaptador le puede servir para cortar los procesos de lesión y asegurarse de que hay menos probabilidades de una recaída al final es eso todo ayuda pero no ha llegado la termografía o no se debe utilizar como un reemplazo para poner en tela de juicio si un médico hace bien su trabajo o no o si un preparador está dando la carga bien o no es simplemente una herramienta más incido tanto en esto porque creo que es muy importante y ahora ya vamos a los casos empezamos con prevención de lesiones ¿qué es lo que pasa cuando ahora por ejemplo saquemos la cámara y hagamos una imagen? la principal pregunta que me vais a hacer todos vosotros es vale de acuerdo ¿cuántas imágenes vamos a hacer? o sea ¿cuánto se necesita? porque para que esto sea útil como nos has dicho antes muchas de las métricas tienes que tener varias imágenes entonces nosotros dividimos digamos la aplicación que se le puede dar dentro de la prevención de lesiones con una sola imagen vale o con varias imágenes evidentemente la parte roja es donde más aprovechamiento vamos a tener cuando existe un seguimiento pero con solo una imagen ya se pueden obtener datos que pueden ser importantes tanto si se está o no se está en temporada vale que van muy encaminados a generar un perfil térmico cuando hablo de perfil térmico me refiero a como había dicho antes esto es una tecnología que nos permite individualizar al final todos tenemos unas características propias y aunque nos cortemos por patrones generales como habíamos antes adultos frente a jóvenes mujeres frente a hombres cada uno nos tenemos particularidades al final cada persona es muy especial en el sentido de la distribución térmica que tiene y ese primer termograma nos puede servir para iniciar un perfil térmico y por supuesto para detectar problemas ocultos y de ahí ¿dónde vamos? pues a un caso como este este es un jugador de primera división el primer día que llego al equipo le hago una 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 termografía y hablábamos antes de la parte cualitativa la parte cualitativa es muy importante os vuelvo a preguntar ¿qué estáis viendo aquí? ¿o qué os llama la atención? vale esta es la parte posterior ¿de acuerdo? de las piernas os está llamando la atención imagino que esto que se ve esto que se ve aquí ¿verdad? ¿de acuerdo? el jugador no tiene ningún tipo de dolor es decir asintomático ninguna molestia está perfecto y de repente encontramos esto lo que hacemos con el software evidentemente es cuantificarlo es decir saber que es una simetría brutal como veis lo que hace el software es identificar la forma de los pies y extraer las temperaturas de cada una de las zonas y compararla la derecha con la izquierda ¿qué es lo que nos está saliendo? que toda esta parte del muslo y la rodilla está más caliente ¿por qué? por algo que podemos entender que es un problema vascular ¿qué puedo hacer ahí? mi trabajo termina ahí en ese momento ¿por qué? porque yo no puedo diagnosticar yo no puedo decir eso es una variz no tengo ni idea sí parece pero no tengo ni idea ¿qué es lo que hago? informar automáticamente al cuerpo médico para que hagan pruebas diagnósticas que clarifiquen qué es eso lo curioso es pues que ni el médico ni el jugador sabía que existía eso y lo importante es que muchos de estos problemas que luego se confirmó que no era no era un elemento vascular maligno ¿vale? están relacionados con problemas de lesión es decir ¿puedo decir que yo con esto he prevenido una lesión a este jugador? no pero es verdad que he puesto en evidencia con simplemente tomar una imagen un problema que puede desembocar en un futuro y que en ese momento nadie sabía otro ejemplo que os voy a poner que aquí es donde hablábamos de lo que nos comentaba antes la compañera el hecho de que independientemente cuando yo vaya a un equipo o cuando vaya a un entorno o cuando empiece a utilizar esta tecnología lo que voy a necesitar es saber cuáles son en este caso pues eso cómo se producen las lesiones cuántos días están dónde qué lesiones se pueden evitar porque no son todas es decir entender un poco hasta dónde puedo llegar porque hay muchas lesiones donde la termografía no nos va a poder ayudar ¿cuáles principalmente? pues como entenderéis las de contacto es decir que a un judoka se le caiga el otro judoka a la rodilla y le rompa la rodilla pues no lo puedo prevenir ¿vale? y luego también otras zonas que también tiene sus limitaciones como os decía antes por ejemplo todas las lesiones que están relacionadas con problemas de pubis con grupos musculares profundos va a ser mucho más complejo que ahí pueda ayudar la termografía ¿por qué? porque son zonas donde realmente como os decía antes yo estoy midiendo la temperatura de la piel y pues un problema en un SOAC que se irradia a nivel de la piel va a ser bastante más difícil y luego por supuesto el problema protocolario es decir pues evaluar un glúto de aquella manera pero ya veréis como os había dicho antes para hacer las evaluaciones hay que desvestir a la persona imaginaros que en muchos entornos conseguir que la persona ya sea un cliente un paciente o un deportista se desvista pues no es del todo fácil entonces imaginaros si tuviese que evaluar a todas las personas en pelotas en pelota picada pues a lo mejor no sería tan fácil aplicarla entonces tiene sus limitaciones aquí hay ejemplos por ejemplo y esta es simplemente llevándolo al entorno que a lo mejor más familiar nos resulta el fútbol tiene en entornos competitivos regulares un 70% prácticamente de lesiones que son sin contacto y sin embargo cuando nos vamos a campeonatos del mundo campeonatos de Europa esa tendencia prácticamente se invierte aunque se está rectificando ¿qué quiere decir esto? que si yo voy a trabajar en un campeonato del mundo la termografía solo va a tener en este caso un 17% de las lesiones en las que yo voy a poder ayudar y sin embargo en una temporada regular ese porcentaje puede ser de hasta un 70% porque con todas estas no voy a poder hacer nada entonces es importante saberlo para poder aplicarlo con conciencia y lo que decíamos antes cuando voy a trabajar no con fútbol sino con tiro con yo que sé atletismo con mujeres o con hombres habrá que entender cuál es la epidemiología bueno os había hablado precisamente antes de estos resultados que eran los de la tesis de Pedro y realmente lo interesante aquí es que veáis que la clave no era la cantidad de lesiones sino en la severidad de las mismas ¿en qué se refiere a esto? realmente el 90% de la reducción de las lecciones la conseguimos en la cantidad de días que los jugadores estaban en este caso inhábiles por una cuestión lesiva si veis aquí lo rojo era la primera pretemporada y lo azul es la segunda pretemporada excepto esta lesión que fue de un jugador que no se quiso hacer la termografía lo que os hablaba antes del problema logístico de cómo gestionarlo estos seis días corresponden a seis días en los que seis jugadores diferentes tuvieron valores de sobrecarga en este caso de asimetría relevante y se les dejó apartados al día siguiente se volvió a hacer termografía se constató que había reducido esa asimetría y se volvieron a introducir por lo tanto exceptuando estos ocho días quién sabe si de estos seis jugadores alguno habría podido desembocar en lesiones situaciones moderadas o severas a nivel del tiempo de recuperación evidentemente no lo sabemos pero puede ser de acuerdo bueno esta ya la había puesto antes ¿por qué? porque lo que hacemos como veis es el hecho en el que nosotros en el momento que vemos que las temperaturas de una zona pongamos los isquiotibiales empiezan a separarse es decir la asimetría empieza a aumentar lo que hacemos es hacer alguna acción y por eso es relevante que se tomen decisiones ¿para qué? para que en este caso la tendencia se invierta y se vuelva a un punto de simetría y como os decía realmente donde aquí donde cobra más importancia la termografía es cuando existen varias tomas es decir cuando hay un seguimiento ¿para qué? para como os hablaba antes para generar perfiles macro que se asocien a deporte dominancia etcétera y sobre todo a nivel individual hablábamos de ejemplos con chicas este es un ejemplo en este caso de lo que podemos intuir como una prevención de lesiones es una jugadora de baloncesto la jugadora llega en este caso a la concentración no perdona esto era después de un equipo después de un partido ¿de acuerdo? lo que vemos es que con molestias la jugadora nos refería a molestias en la parte de lo isquiotibial como veis hay una escala de gravedad y la jugadora tenía en la parte externa del muslo posterior más de 0,9 grados y bueno como veis también la parte del aducto la parte del biceo femoral con una temperatura de casi un grado de diferencia que es muy elevado lo que hacemos en ese momento es apartar a la jugadora y hacerle en este caso un trabajo de compensación o más descargado para ver cómo reaccionaba al día siguiente al día siguiente persisten las molestias pero ya vemos que hay una reducción significativa tanto a nivel visual ¿vale? como cuantitativo evidentemente y se reduce de 0,91 a 0,68 y lo que hacemos es pues seguir insistiendo en bueno hoy no vas a tomar parte del entrenamiento grupal sino que vas a hacer un trabajo en este caso más con el redactador ¿vale? con carga por supuesto e intentando en este caso modular un poquito todo preocupándonos también ojo también por ese talón y lo que conseguimos es que el tercer día se reduzca a 0,46 ¿el fisio también trabajó el tal? en este caso es un caso muy en concreto porque se ve muy claro ahora veremos otros casos donde hay cosas más interesantes pero en este caso era muy obvio ¿por qué? porque la simetría solo estaba focalizada en el muslo y el dolor estaba solo ahí y no había ninguna otra descompensación en el resto de la pierna al final lo que os quería comentar con esto es pues eso que con un trabajo evidentemente de coordinación toma de decisiones e intervención se puede reducir podemos decir que esa mujer en este caso esta atleta se habría lesionado pues no puede ser muy pretencioso pero a priori esos índices sí que nos sí que nos hablaban de eso y este es el caso contrario ¿vale? este es un jugador de la Bundesliga el primer día de la pretemporada hacemos el análisis de todos los jugadores por ejemplo para que veáis a nivel visual esta primera imagen nos llama la atención esta de aquí ¿os llama la atención algo? a priori no ¿no? los colores no nos llama tanto ¿en la pierna izquierda? ¿sí? esto de aquí ¿verdad? vale eso es el problema de la parte cualitativa es esta que tú te vas a sitios pero si no tienes una parte cuantitativa ¿de acuerdo? no puedes constatar efectivamente aquí hay puntos de calor pero lo que nos está indicando el análisis estadístico es que no es significativo y que esta rodilla que a priori si os fijáis ahora decís si es verdad si esa parte interna parece que está más caliente aquí es cuando se extraen en este caso los datos es donde nos refleja en este caso una diferencia de 0,68 este jugador no tenía molestias pues yo era la primera vez que he estado en el equipo sin más tú haces las fotos las analizas y no puedes tomar más decisiones ni intervención porque la idea del equipo precisamente era ver cuán eficiente o hasta qué punto podía servir la herramienta y lamentablemente a la semana siguiente cuando llego el jugador se había lesionado durante los test que se hacen en pretemporada pues en una course navet en uno de los giros de acuerdo pues el menisco se le rompió entonces ¿qué es lo interesante aquí? volviendo un poco a tu pregunta bueno en este caso es una lesión tenemos una no es aguda no es una imagen aguda porque habían pasado tres días desde la lesión pero lo que podemos ver aquí que puede ser muy interesante es obviamente esa rodilla está inflamada porque se acaba de lesionar y también lo que es muy interesante no es solo la información sobre la rodilla sino que es lo que está pasando en la otra pierna ¿de acuerdo? en este caso la compensación que está haciendo pues obviamente con tobillo talón toda la panta de la pantorrilla en este caso el cuadrices ¿qué nos sirve eso? cuando nos preguntaba sobre el fisio el fisio aquí evidentemente el problema del jugador está en la rodilla por lo tanto el fisio en vez de solo centrarse en esa rodilla puede también de alguna manera en este caso trabajar y tratar la otra zona y desde el punto de vista desde la rehabilitación estamos en una fase muy temprana de una rotura de menisco pero a mí me va a interesar un montón ¿para qué? porque el futuro de este tío pasa porque toda la musculatura de esta pierna no la rodilla sino toda la musculatura de esta pierna esté a tono entonces yo voy a trabajar precisamente en que esto deje de estar desequilibrado entonces así es como lo podemos utilizar lo curioso de este caso ¿el qué? es que cuando yo reviso esa rodilla y este tobillo es decir probablemente la cadena cinética hubiese o existiese algún tipo de descompensación que el tío sin sentir ningún dolor dos días antes de lesionarse de un menisco en una acción a priori sin ningún elemento externo se lesiona ¿por qué? pues ahí es donde os digo que muchas veces uno más uno no son dos no siempre que existe esto hay una lesión pero curiosamente muchas veces cuando ocurre una lesión se encuentran asimetrías relevantes en tomas anteriores la clave como habréis visto es no sólo trabajar con termografía sino por supuesto trabajar con las sensaciones y con la percepción subjetiva del sujeto y utilizar otras herramientas en este caso por ejemplo puede ser marcadores bioquímicos que nos hablen en este caso del daño muscular general pero podemos mezclarlo con GPS podemos mezclarlo con variables relacionadas con la fisioterapia con test de movilidad con test biomecánicos que al final lo que nos van a llevar es al mismo sitio pero esto es una información más y por supuesto a nivel de planificación lo que puede ser muy interesante es cruzar los datos con cuestiones que a lo mejor sí que os suenan un poquito más que son los índices de carga crónica de carga aguda etcétera y que al final están muy relacionados con la probabilidad de lesión y como os decía este por ejemplo es el caso de un jugador la semana pasada de un equipo de primera división antes justo antes de entrenar y este tío no acabó el entrenamiento no llegó a ser una rotura muscular pero no acabó el entrenamiento bueno pues en el análisis en el análisis estadístico la zona en la que se lesionó que realmente no fue una lesión muscular que fue en la parte del recto femoral pues había una asimetría de 0,2 no es significativo ¿qué quiero decir con esto? como os he dicho que 1 más 1 no son 2 es decir va a haber ocasiones en las cuales no todo lo que tiene asimetría se va a lesionar y no todo lo en este caso no todas las lesiones nos van a dar una cara con una asimetría aquí en este caso yo con este jugador tengo nada más que una foto probablemente el tamaño del efecto podría haberme ayudado es también conjeturar pero simplemente trabajando con este estadístico no nos permitió otros ejemplos vale ahora me ha dicho bueno pues este tío ya está lesionado ¿no? y ahora ¿qué podemos hacer con él? este es el ejemplo de un compañero que durante la tesis que estaba haciendo pues estaba formando parte de una toma de datos y que lamentablemente se lesionó se rompió el cruzado ¿vale? entonces le dije macho Jesús vaya putada pero que buena oportunidad tenemos para hacerte precisamente el seguimiento de lesiones entonces bueno pues tuvimos la oportunidad de hacerle una foto durante todas las semanas hasta que volvió a jugar al rugby lo que vemos en la gráfica ¿de acuerdo? son la línea roja es la línea de asimetrías ¿vale? la asimetría de esa rodilla y la línea negra nos indica el dolor que sentía el sujeto durante ese proceso como veis aquí al principio dolor es cero y llegó un momento que es esta foto ¿de acuerdo? donde tenía una perfecta asimetría es decir sus rodillas estaban a perfecto la misma temperatura una y otra el día que se lesiona que es este día sube evidentemente la asimetría a esta rodilla sume prácticamente un grado con dos y efectivamente el dolor se va a rangos de ocho muy alto y veis que desde este momento que es aquí hasta este de aquí que es cuando se vuelve cuando se opera mi compañero era una profesional tuvo prácticamente que esperar tres meses para que le operasen por la seguridad social entonces bueno pues en otros casos de alto rendimiento son una cuestión de semanas y en este caso fueron tres meses sabíamos que era clave el hecho de de estar trabajando toda la musculatura de manera preoperatoria para que luego el postoperatorio fuese más rápido entonces como veis lo que hubo fue un descenso significativo del dolor prácticamente hasta llegar de nuevo a rangos donde aunque estaba lesionado que es esta imagen que es el día antes de operarse no tenía dolor y prácticamente no tenía asimetría y lo que hicimos simplemente veis la oscilación de las asimetrías que bajan casi a cero y vuelven a subir lo que hicimos fue trabajar toda la parte de la preparación muscular y de esa rodilla en función de la sobrecarga que tenía ¿qué es lo que sucedía? baja la inflamación vamos a darle un poquito en la primera semana subió muy rápido bueno vamos a dejar un poquito más dos semanas y vimos cómo iban subiendo y bajábamos la intensidad de tal manera que lo que hacíamos era modular la carga de trabajo en función de cómo esa rodilla iba reaccionando ¿vale? ¿qué es el problema? o ¿cuál es el problema? como veis en un estado aunque tengamos una lesión aguda y tan grave como un cruzado el cuerpo tiende de nuevo otra vez a equilibrarse aunque ya exista una lesión ¿vale? sin embargo cuando existe como digo yo en el momento hay que bisturí de por medio fijaros estos dos meses que se pega hasta prácticamente aquí hubo dos meses en los que esa rodilla no bajó de un grado con cinco un grado con tres es decir en el momento que hay una operación todo el sistema de revascularización la inflamación que conlleva el bisturí evidentemente abrir etcétera puede perdurar en el tiempo incluso si como veis aquí prácticamente los puntos de dolor es decir la sensación de dolor de esa rodilla prácticamente había desaparecido sin embargo esa inflamación nos seguía hablando de que ahí había un proceso de recuperación que no nos impedía avanzar en la recuperación de esa rodilla hasta el momento de que efectivamente por sensaciones etcétera y por movilidad estaba perfecto y la simetría nos baja le metemos en el entrenamiento empieza a entrenar con tan mala suerte que el primer entrenamiento que hace se tuerce la rodilla no se rompe pero tiene una recaída que es lo que se ve en el pico donde aumenta evidentemente el dolor y la temperatura de nuevo como veis como no fue una rotura de nuevo efectivamente fue simplemente un pequeño esguince con un punto de asimetría de prácticamente dos grados que es este día y a partir de ahí la recuperación fue muy rápida el dolor también descendió muy rápido y prácticamente un mes después ya estaba en valores de sin dolor y desde este mes que fue el 30 de mayo hasta que volvió en julio es decir que prácticamente pasó un mes y medio los puntos es decir la sensación de dolor era prácticamente inexistente y habíamos conseguido bajar la simetría si veis en este punto un poquito más de 0,6 0,5 0,45 0,4 0,3 0,4 llegó un momento en el que el tío ya estaba para jugar de hecho ya estaba entrenando estaba jugando pero esa rodilla permanecía constantemente un poquito inflamada evidentemente volvió a entrenar volvió a jugar todo perfecto y simplemente es un hecho para ilustrar como podemos utilizando la termografía modular las cargas de trabajo gestionar los tratamientos y reducir los periodos y otro ejemplo muy importante es el hecho de que cuando hay procesos operatorios como puede ser una lesión de rodilla dejan de alguna manera rastros térmicos que pueden cronificarse muy probablemente esa rodilla que vemos aquí se quede siempre un poquito más inflamada que la otra por eso será clave saber las lesiones que ha tenido un sujeto cuando nosotros hagamos una termografía este es un caso también muy interesante porque ahora nos estamos metiendo también en el análisis de la temperatura de la planta de los pies para hacer el seguimiento por ejemplo de una lesión tan recurrente como es una fascitis y en este caso lo que hemos hecho ha sido medir la temperatura antes y después de una intervención con fisioterapia y plantillas y lo que vemos es que las fascitis normalmente en función de si es aguda o crónica pero suelen dar siempre la cara con hipertermias esta de acuerdo este es el pie esta es la fascia que está caliente y como veis las diferencias se cuantifican de manera brutal en el avatar y luego lo que vemos es que efectivamente conseguimos ha desaparecido el dolor ha desaparecido la fascitis la temperatura también nos permite y esto también es muy interesante pensarlo desde el punto de vista del paciente es decir el paciente no solo siente sino que puede ver que mira como tenías esa fascia y mira como la tienes y fíjate que estabas todo en negros violetas y rojos y ahora de hecho estás sobrecargando un poquito más la otra pierna entonces también nos ayuda a visualizar esos cambios otro caso que es muy interesante ¿vale? que os voy a ilustrar bueno este es un un pequeño artículo que simplemente nos habla de que las fracturas se pueden de alguna manera la termografía puede ayudar al diagnóstico porque una fractura independientemente de si es abierta si es una fractura por estrés tiene una actividad metabólica y el edema que se produce se puede ver muy fácilmente y que en función de la evolución en función del momento en el que en este caso cojamos al paciente permite hasta 23 semanas después encontrar en este caso rastros o asimetrías relevantes ¿por qué os cuento este? este es el caso de una amiga mía también de la carrera bueno pues como veis esta es la imagen una imagen basal suya que lamentablemente en un viaje que hicimos pues se cayó ¿vale? ¿de acuerdo? se cae y se hace una herida como la que veis que era esta de hecho bueno se hace la herida y nos habíamos hecho un viaje a Islandia no estábamos en Etiopía entonces vamos a Islandia vamos al hospital la tratan y la y la cosen yo me acuerdo que la que la doctora en ese momento palpó y le dijo no te duele bueno te duele verdad pero no estás chillando no chillas vale perfecto y cosen entonces el caso que fue muy interesante fue que bueno la cosieron evidentemente en una zona tan compleja una herida pues es aparatoso y pues hay evidentemente una simetría es obvio el problema fue que la evolución de esa rodilla no fue la esperada entonces mi compañera resulta que pues que habían pasado las semanas la herida había empezado a cicatrizar y sin embargo le seguía doliendo mucho y lo que bueno le dije oye pues voy a hacerte una termo simplemente para para ver y lo que vimos es que esa rodilla seguía muy inflamada el caso fue que claro yo con esto dije pero oye realmente ¿te sigue doliendo? sí ¿no te han hecho más pruebas? no, no me han dicho que estaba todo bien que era simplemente el golpe entonces yo dije bueno es que estamos haciendo en este caso las fijaros que este dato de 0,15 era del momento basal tenía un grado y a la semana siguiente volví tenía 0,8 habían pasado 5 semanas desde la lesión curiosamente con eso pues le dio por ir al hospital y decir oye por favor ¿me podéis hacer algo más? y dije bueno pues vamos a hacer una radiografía y lo que salió de la radiografía es que la rótula se había roto y ya había soldado es decir que había existido en la caída una fractura ¿de acuerdo? y que nadie se había dado cuenta nadie también es en este caso un error del facultativo no hacer más pruebas diagnósticas pero el caso es que curiosamente la termografía te estaba diciendo desde ya que en esa rodilla sucedía algo porque 5 semanas después de hacer de tener una caída seguía estando por un grado un grado por encima entonces ¿qué quiero decir con esto? hemos hecho nosotros trabajos con por ejemplo con la clínica centro donde hemos utilizado la tecnología en salas de urgencias ¿para qué? no para decir que cuando yo hago esta imagen pueda decir con certeza hay una rotura de la rótula no pero lo que puedo asegurar es que esa rótula o que ahí está sucediendo un proceso agudo inflamatorio que debería ser corroborado y que en este caso como hemos visto en este caso en esta investigación las fracturas suelen tener asimetrías relevantes durante las primeras seis semanas por encima del grado es decir si yo voy a un hospital y pienso que tengo una fractura me hago una termografía y sale cero grados de diferencia a lo mejor no es necesario hacer una radiografía porque se puede de alguna manera descartar que hay una fractura pero si tengo dudas si hay o no una fractura y me sale una temperatura de un grado entonces haz la prueba diagnóstica ayude al diagnóstico y eso puede ahorrar tiempos y dinero y también evidentemente reducir en este caso cuestiones invasivas como una radiografía pasamos al tercer punto que es el de asimilación de carga ¿cómo vais? vamos bien nos quedan 15 minutillos bien ya vamos ya por favor que estén demasiado esturra mortal con la asimilación de carga voy a poner simplemente dos ejemplos muy facilitos estuve cuatro años trabajando para la tesis para tres diapositivas para que veáis lo que hicimos de cara a intentar evaluar cómo la termografía nos podía servir para valorar cómo un entrenamiento produce respuestas fue simplemente mezclando diferentes tipos de entrenamiento y valorándolos con termografía ¿qué es lo que hicimos? hicimos una estructura similar es decir una prueba una termografía antes de entrenar inmediatamente después y una vez cada ocho horas hasta hasta el final del día y lo hicimos con un grupo de sujetos que hicieron un entrenamiento de resistencia ¿vale? un entrenamiento de fuerza y un entrenamiento de velocidad en días diferentes ¿de acuerdo? todos ellos los tres tipos de entrenamientos aunque eran totalmente diferentes tenían una intensidad moderada es decir una intensidad controlada y una duración similar este fue el resultado ¿vale? lo que veis en la izquierda esto de aquí ¿vale? es el patrón de alguien antes de entrenar el resultado siguiente es el resultado después de haber corrido 45 minutos con un aumento significativo de la temperatura el siguiente también tiene un aumento pero no significativo de la temperatura después del entrenamiento de fuerza y por último después de haber hecho el entrenamiento de velocidad la reducción era de la temperatura de manera significativa entonces nos encontramos con esto y dijimos la virgen bueno al de la derecha no lo toco ni con un palo pero ¿por qué? ¿por qué sucede todo esto? lo más curioso fue el hecho de que todos y cada uno de los integrantes de los tres entrenamientos a las ocho horas tuvieron un aumento significativo de la temperatura ¿qué nos indica esto? que el ejercicio de manera aguda tiene respuestas absolutamente diferentes es decir si yo pongo a alguien a entrenar ahora mismo en el gimnasio va a aumentarme la temperatura si le saco al exterior y me hace sprints va a reducirla etcétera pero al final la carga al haber sido prácticamente la misma intensidad y duración me generó la misma respuesta metabólica y de temperatura es decir podemos de alguna manera concluir que con la termografía puedo medir la carga de trabajo realizada por un sujeto y este por ejemplo es un ejemplo con una jugadora de baloncesto también 24 horas después de haber hecho un partido con una diferencia significativa en esa rodilla y como realmente es a las 48 horas cuando esa carga se está asimilando realmente ¿qué es lo que nos permite esto? saber que durante esos dos primeros días tengo de alguna manera es decir cuando existen esas asimetrías que perduran a lo largo del tiempo es cuando tenemos que entender que no existe una asimilación correcta hay una inflamación que perdura en el tiempo y que puede estar hablándonos por lo tanto de un riesgo lesivo y precisamente ahí es donde tenemos que intervenir modulando la carga y verificando cuánto tiempo tarda necesita para volver a un entorno de neutralidad ¿vale? y esto es un esquema simplemente que que muestra la utilización del tamaño del efecto ¿vale? en dos jugadores de edades diferentes 24, 48 y 72 horas después de entrenar perdón después de un partido de competición y lo que vemos en naranja aparecen bueno esto está puesto de aquella manera pero todo esto son zonas corporales ¿vale? y en verde lo que aparece es el tamaño del efecto con una tendencia hipotérmica es decir de descenso y en naranja lo que nos aparece es una tendencia hipertérmica aquí no hablamos de asimetrías hablamos de tendencias a lo largo del tiempo esto lo podemos hacer con jugadores que estamos siguiendo durante una temporada y lo que nos indica que el jugador A es decir el jugador de 19 años tiene un pico asimila mucho más rápido la carga y que a las 24 horas es cuando nos está dando los picos pero que a las 48 el tío ya está en valores basales y sin embargo el jugador de 38 años nos está dando los picos de valor en tendencia a las 48 horas y eso nos puede ayudar a regular la carga de esos dos jugadores y que a las 24 horas está teniendo ese pico puedo saber que el segundo día puedo ya empezar a utilizar una carga que con el otro no la pregunta clave es bueno claro es que eso ya lo puedo inferir por el GPS lo puedo inferir por las sensaciones que me dice el jugador y os digo por supuesto que sí si es que al final esto es simplemente una herramienta que te va a confirmar lo que o puedes intuir o ya sabes por otras ramas pero lo que te hace es asegurarte entonces bueno simplemente para concluir resaltar que la termografía es una herramienta que yo creo que tiene como principales ventajas el hecho de que es rápida que no es invasiva y que es objetiva es decir que es fácil de utilizar que no hago daño a nadie y que lo que voy a obtener es absolutamente objetivo y cuantificable que sin embargo ¿vale? a pesar de esos factores de influencia que hemos visto si se utiliza las herramientas correctas puede ser perfectamente fiable y objetivo es decir que evidentemente hay una fase la utilización de la termografía de cualquier manera pues a lo mejor es estéril no es tan interesante pero que utilizada correctamente puede ser podemos aprovecharla y que se ha demostrado tanto a nivel científico como a nivel con resultados sobre el terreno que efectivamente mejora el rendimiento y la reducción de lesiones ahora bien también como conclusión lo de siempre el hecho de que lo que os acabo de ilustrar es los resultados de un proyecto que tiene práctica menos de 10 años de recorrido en pues eso 35 artículos de científicos y 7 tesis pero la verdad ¿qué es eso? no es nada hay muchísimo todavía por investigar y estudiar y es un terreno muy interesante entonces ahora es el momento en el que se acaba la parte de la teoría y si queréis nos metemos con la práctica ¿a quién le apetece? ¿tenéis alguna pregunta? sí más o menos ¿cuánto puede costar? sí que os he vendido la moto perfectamente pero el gran problema que tenemos con la termografía es que sigue siendo una tecnología cara una tecnología cara para el bolsillo de cualquiera de nosotros la cámara que tengo aquí por ejemplo cuesta 10.000 euros uff ahí ahora ¿alguno de vosotros yo ahora os pregunto ¿sabéis lo que cuesta un ecógrafo? ¿cuánto cuesta un equipo de GPS? por ejemplo el ecógrafo está en unos 20.000 pues eso la tensión biografía ¿os suena? una tensión biografía está entre 15.000 y 25.000 euros depende de la pues eso cuando nos hablamos de tecnología sí que es cara hay cámaras que son mucho más baratas hay de hecho ya FLIR que es la empresa con la que trabajamos tiene cámaras de aproximadamente 200-300 euros que se acoplan en el móvil el problema es que ¿os acordáis que antes hablábamos de la resolución? esas cámaras tienen una resolución de 80 por 80 píxeles 80 píxeles que es prácticamente ver un borrón ¿vale? pueden utilizarse para intuir pero no se puede utilizar para extraer datos es decir solo se puede utilizar a nivel cualitativo y sobre todo porque también tienen fallos muy altos sin embargo las primeras cámaras que compramos costaban 14.000 ahora están en 10.000 y evidentemente yo estoy absolutamente convencido que en una cuestión de años el iPhone 15 tendrá su cámara termográfica seguro y será una herramienta que tendremos todos en el móvil pero tal cual y precisamente por eso enfatizo mucho que es una tecnología que a día de hoy a nuestros bolsillos evidentemente no lo podemos permitir pero que va a ser el día de mañana algo totalmente accesible y que la clave va a estar en saber utilizarla como otras tantas ¿vale? entonces sí, sigue siendo cara pero también te digo por ejemplo que lo que cobra un jugador en la Leti 50.000 euros al día que consiga yo evitar una lesión de un día de un jugador ya te compra cinco cámaras entonces si lo miras con esa perspectiva evidentemente si ahorras dinero no tiene precio es muy barata pero si lo ves desde el punto de vista de cualquiera de nosotros y dices joder pero si es que cuesta igual que un coche entonces bueno ahí es donde estamos ¿alguna pregunta más? sí chicos han dicho que se busca la simetría y mi pregunta es ¿realmente una simetría total entre por ejemplo dos piernas es casi irreal ¿no? es decir ¿quién va a tener una pierna hasta la pierna dominante hasta 0,3 eso está estudiado es decir existen asimetrías que son naturales que pueden ir hasta 0,3 grados centígrados ¿vale? ¿más? ¿preguntas? mi pregunta era precisamente sobre las simetrías del antimismo ósea solamente hay dismetrías que si las tenéis en cuenta la hora de evaluar el tema de la temperatura sí y además son un factor clave para entender precisamente descompensaciones las simetrías